Eres una aventurera Vas arrastrando tu vida, vas enlodando tu honor Y así te encuentras perdida, sin alma y sin corazón Tú que antes fuiste tan buena, que no pensabas llorar La amargura de una pena, que bien pudiste evitar Pero te fuiste con otro, que pronto te abandonó ¿Cómo pudiste engañarte, si tanto te amaba Dios? Tú que antes fuiste tan buena, que no pensabas llorar La amargura de una pena, que bien pudiste evitar Pero te fuiste con otro, que pronto te abandonó ¿Cómo pudiste engañarte, si tanto te amaba Dios? 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 Gracias por ver el video